Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video para el canal y como ya es costumbre queremos comenzar agradeciéndoles ya son 2.200 suscriptores, así que a nombre de todo el equipo Sekai muchas muchas gracias si les gusta nuestro contenido no olviden de suscribirse y activar la campanita para estar atentos a todas nuestras novedades en esta ocasión les traemos una comparativa continuando con nuestra serie donde mostramos diferentes títulos de editoriales tanto españolas como mexicanas hoy es el turno de un título cuya serie ha tenido una muy buena crítica y que posee un gran dibujo Doctor Stone en sus ediciones tanto de Ibrea España como de Panini Manga México que vamos a revisar, material, sobrecubierta, portadas, lomos, traducción, empastado, vamos a ello comenzaremos con el obsequio que venía con el tomo de la editorial Panini Manga México es un separador, la ilustración en la parte de adelante corresponde a la de la portada más abajo Doctor Stone, la historia de Ryichiro Inagaki y el arte de Boichi, el logo de la editorial por atrás tenemos el título en grande, historia, arte, logo de la editorial y en la parte de abajo los derechos más prohibidas su venta que por supuesto es porque es un regalo del tomo número uno en la edición de Ibrea España no venía ningún obsequio con este ejemplar las portadas, es evidente que son diferentes tanto en color como en distribución vamos a empezar con la edición de México en la parte superior tenemos los logos, el número, una ilustración cuyo color de fondo se difumina en toda la portada, historia y arte en la edición de Ibrea España tenemos el título en vertical un fondo que simula una roca haciendo alusión a lo que ocurre en este ejemplar el guión y el dibujo, logo de la editorial los lomos, fíjense que tanto en color como en distribución son diferentes ya pueden notar que hay una edición que es más grande que la otra y es la edición de México en cuanto a la altura ahí se aprecia muchísimo mejor en comparación con un tan como un regular de una edición de Norma por ejemplo, es más pequeño pero la edición de México sigue siendo incluso más grande que Ataque a los Titanes de Norma para que tengan una idea de los tamaños fíjense que el sentido está espejeado uno con respecto al otro ambos incluyen el título y por supuesto los creados de la historia y el arte la ilustración en la edición de México se difumina en el color blanco es decir, está completamente recortada sin embargo, en la edición de Ibrea España viene en este recuadro separado y no integrado acá en la parte superior el logo de la editorial acá en la parte inferior el logo de la editorial en sus respectivas contraportadas la edición de México repite el título y los respectivos autores para mayores de 18 años incluye el precio del momento de la publicación la misma ilustración de la portada en cambio, en la edición española tenemos la continuación de esta roca una pequeña sinopsis y en la parte de arriba el código ICBN y la página web de la editorial también esa información viene aquí en la parte de abajo en el tomo de Panini Manga incluye obviamente una pequeña sinopsis pasemos a revisar ahora lo que hay en el interior sobre cubiertas esta edición de Panini Manga México sí trae sobre cubierta la voy a quitar para que la podamos ver mucho mejor tenemos en una de las secciones las palabras del creador de la historia y en el otro lado tenemos las palabras del dibujante con respecto a las ilustraciones con respecto a las ilustraciones continúan tanto en la portada como en la contraportada que ocurre en la edición de Ibrea España quitando la sobre cubierta tenemos que también incluyen las palabras del creador de la historia y del dibujante pero lo hacen junto en la parte de adelante y en el otro sector tenemos simplemente el título en grande en ambos casos se integran como una continuación de la portada y de la contraportada respectivamente ¿qué hay debajo de las sobre cubiertas? en la edición de Panini Manga México tenemos la misma ilustración en este color verde manteniendo la tipografía en la parte de abajo para el creador de la historia y el dibujante en la edición de Ibrea aquí cambia un poco la distribución fíjense que el guión y el dibujo están de este lado al igual que el número y por otra parte tenemos el loguito de la editorial cosa que no hace Panini la tipografía la tipografía cambia y también cambia un poco en esta edición ya se vuelve un poco más alargado por ejemplo como una especie de zoom acá se pierde el brillo y el cabello con la ilustración pero ocurre eso aquí abajo en la edición de Panini Manga ahí ya es a gusto de cada uno los lomos preservan la distribución y algo a destacar es que el color de Panini está en rojo a pesar de que todo el tomo está en verde manteniendo en sí el logo de la editorial en la parte de atrás muy sencillo el tomo de Ibrea se ve bastante elegante el tomo de México es más potente poniendo nuevamente la ilustración en zoom y el título en vertical ya es cosa de gustos cuál edición prefieren con respecto a lo que hay adentro fíjense que aquí el fondo es gris en cambio acá todo está difuminado en este bicolor voy a pasar a colocar las sobrecubiertas para no dañar los tomos una cosa a destacar muy importante de la edición de Panini Manga México es que al abrirlo notamos inmediatamente que hay un póster un mini póster desplegable a color por un solo lado ahí lo pueden ver con ilustración que resume en gran parte el volumen número 1 sin embargo la edición de Ibrea España no trae dicho póster pasa directamente a el contenido del tomo una cosa a destacar de Panini Manga gramaje empastado qué tal es el gramaje bueno no es como el de los últimos ejemplares publicados por Panini tampoco como las primeras ediciones podríamos decir que tiene un gramaje intermedio es una hoja un poco porosa pero no parecida por ejemplo a las ediciones del comienzo como Dragon Ball Tankobon o Ataque de los Titanes o Senseya entre otras sino que es un gramaje un poco mejor que ese pero no es como el actual la hoja es más grisácea no es tan amarillenta sino que podría decir que es más grisácea por otra parte el gramaje en Ibrea es impecable en el sentido de que es una hoja completamente blanca no se transparenta los negros se ven muy bien y el tomo está bastante bien terminado en ese sentido como es el empastado bueno como pueden ver el empastado de la edición de México es bastante bueno se abre sin inconvenientes no se daña el tomo al tratar de acceder a los globos más internos por el lado de Ibrea España tenemos lo mismo es un tomo bastante flexible en algunas páginas tienen ese espacio esa pequeña separación para poder acceder a las viñetas más internas a los globos más pegados al empastado y se lee bastante bien se puede abrir con facilidad no hay dificultades en la lectura en ninguno de los dos ejemplares los extras traen extras pasemos a revisar la edición de México por aquí tenemos el final ahí pueden ver Doctor Storm no quiero dar spoiler para quien no ha leído el manga y tenemos historieta extra para ya ir finalizando la página de créditos y una ilustración más el alto donde nos indica que es lectura oriental y en qué orden leer los globos o las viñetas en la edición de Ibrea España en la parte de atrás tenemos el final y aquí está el extra también lo incluye al continuar la página de créditos más información la página web de la editorial algunas de sus redes sociales y otros títulos que está promocionando luego este manga está editado en su sentido de lectura original japonés y nos enseñan cómo leer en ese sentido los dos se preocupan de explicar bien al lector en caso de que sean más jóvenes quienes accedan a estos títulos pasemos a ver el recorte como es el recorte de estas ediciones yo marqué aquí una página para mostrarles más o menos el recorte les adelanto que es similar varía poco entre pero la puedo buscar rápidamente aquí está por ejemplo en la parte superior vemos que acá se puede ver mejor el auricular esta de abajo es la edición de Hibre España vamos a pasar a revisar el otro lado para que puedan apreciarlo fíjense en la ropa el recorte es bastante parecido en el costado la oreja muy muy similar y en la parte superior no sé si se alcanza a apreciar bien en esa ilustración podemos verla en esta voy a mostrar esta está como un poco desplazado les adelanto una con respecto a la otra pero en general el recorte es muy bueno de ambas ediciones ahí está fíjense en esta sección la de Panini tiene un espacio un poquitito mayor que la de Ibrea pero es muy sutil la diferencia no hay grandes recortes en ninguna de las dos ediciones no recortan ningún globo ni nada por el estilo es en general muy bueno el recorte de ambas ediciones por lo que varios de ustedes llegaron al video traducción pasemos a revisar la traducción que mejor que leer la sinopsis para indicarles cuáles son las diferencias en cuanto a la traducción vamos a empezar con la edición de España Tai Yu es un estudiante de instituto que se ve envuelto en un extraño fenómeno que convierte a todas las personas de la tierra en piedra miles de años después Tai Yu despierta y junto a su amigo Senku deciden crear una nueva civilización desde cero empieza esta gran aventura sin precedentes de supervivencia y ciencia ficción esa es la sinopsis de Ibrea España pasemos a la de Panini México un día cualquiera todas las personas del mundo se convierten en piedra de repente años después de ese fenómeno paranormal Tai Yu un alumno de bachillerato y su amigo Senku vuelven a su estado normal y deciden construir una civilización desde cero este es el comienzo de una historia de ciencia ficción aventuras y supervivencia sin precedentes mismo trasfondo misma idea redacción diferente obviamente porque los traductores son distintos pero en general no se pierde el sentido los diálogos son bastante fluidos con respecto a los modismos como es característico de las ediciones de México no hay modismos no encontré modismos en la edición de Ibre España ambas tienen un lenguaje bastante juvenil fácil de leer así que en general las traducciones de estas dos editoriales a mi juicio son bastante buenas para el título si les gustó el video denle like suscríbanse déjenlo en la cajita de comentarios si algún título les gustaría ver tanto en comparativa como en colección completa no se olviden de activar la campanita y seguirnos tanto en Instagram como en Facebook nos vemos en un siguiente video ¡Gracias!